Lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo 7 al 12 En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y de Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrojar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios, pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Mi nombre es Agustín Cudilla, soy de la República del Paraguay. La palabra de Dios me dice que ya no solo sus discípulos lo seguían en Galilea. Al saber todos los prodigios, sanación que Jesús realizaba, todos querían tocarlo. Ya no lo sigue un pequeño grupo, lo sigue una nación entera. Ya no es un lugar de pesca, es un lugar de salvación. Se acercan y buscan a Jesús todos los que están enfermos y necesitados. Jesús es el eterno presente y en este tiempo. Jesús sigue sanando con su cuerpo y sangre a través de la Eucaristía y la confesión. En las horas santas, cuando es expuesto en divinidad absoluta, la palabra de Dios dice que hasta los espíritus inmundos gritaban, tú eres el Hijo de Dios y tu misionero has reconocido ya la realeza de Jesús en el Santísimo Sacramento. ¿Y a ti qué te dice el Evangelio?